Alerta, alerta, que nadie se mueva. Comencé la búsqueda que tú estabas esperando. Llegó el momento de demostrar por qué eres tú el candidato perfecto para ser el nuevo, flamante, impactante, presentador de la mordida. Si no me crees entonces que lo diga Orlando. ¿Tú quieres ser el nuevo presentador de la mordida? Si te crees capaz de domar a la comunidad de mordiditos, sube un video a tu cuenta de Instagram contando por qué eres a quien estamos buscando para ser el presentador de la mordida. Etiqueta nuestra cuenta de Instagram, arroba la mordida PA y utiliza el hashtag casting la mordida y Virginia te estará contactando. No quiero miedosos ni cuentas privadas. Paren firme que esto va en serio. ¿Qué estás esperando? Sube tu video ya. Hola, si eres seguidor mío hace ratito, debes de saber que yo siempre les he dicho que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Seguro por ahí saldrán otras versiones. Por ejemplo, yo soy ahogada, soy mamá, soy emprendedora. En el tiempo que yo comencé a emprender, no existía la palabra esa de emprender o no estaba tan de moda, sino que eras una mujer arriesgada de negocios. Y entonces sale embarazada. Adicional a eso, soy diseñadora. Me toca modelar mi propia ropa y muchos me han criticado diciendo, es que si usted quiere entrar en la política, el modelaje le resta seriedad y usted debería dejar eso. ¿Es correcto, Joan? ¿Se puede decir que sí? Sí. Pero bueno, todo eso siempre te lo dicen y yo siempre les digo a ustedes, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran ser. Por ejemplo, no he podido ir a modelar ni a hacer los reels en Bendita porque he estado sumamente ocupada y viendo todo lo que está pasando en el país. ¡Esto no tiene nombre lo que se está haciendo con el cuerpo! Y una de mis mejores amigas se ofreció para modelar. Bueno, esta mejor amiga mía es doctora, ginecólogo obstetra. Adicional, es emprendedora porque tiene un negocio que no tiene nada que ver con la medicina y se atrevió y se arriesgó. Adicional a esto, trabaja en la parte pública de salud, en el sistema público de salud y también en la parte privada. Y también está emprendiendo y sigue estudiando para el tema de esto de hacer inseminación y todo esto. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces dejamos de seguir nuestras pasiones por el que dirán. Si usted quiere ser doctora y usted quiere modelar, hágalo. Si usted quiere salir en Vestido de Año modelando, hágalo. Eso, nada le resta su capacidad. La represión no es la salida, la salida es buscarle una solución. Mujeres y hombres, atrévanse a hacer y a perseguir sus sueños. Usted puede ser abogado, pero usted también puede ser un corredor de motocross profesional. ¿Quién dijo que no? Usted puede ser lo que usted se proponga ser. Y ninguna de las profesiones o de los hobbies que usted tenga o de lo que usted se quiera dedicar, le va a restar a usted capacidad o inteligencia. Todo lo contrario, usted es un hombre o una mujer multifacética que se desarrolla en cualquier espacio, en cualquier lugar, después de que usted lo haga con todo el amor, con todo el respeto, con toda la empatía. Si se hace solo que me avisen. ¡Hasta la empatía! ¡Hasta la empatía!